Aunque no estemos juntos como la luna y el sol Cada uno por su rumbo de lejos mirándonos Pero por qué resistes si estás deseando caer Y aunque no estemos juntos y el mar apaga este fuego No sé qué irá a pasar cuando te tenga aquí de nuevo La ruleta gira mientras tú vas derritiendo el hielo Dale nos vemos allá, donde no hay lugar pa'l miedo Solo tú y yo mandar y ir a tus cartas al juego No volvemos a encontrar, que no se puede evitar Que no se puede evitar, que no se puede terminar Aunque no estemos juntos como la luna y el sol Cada uno por su rumbo de lejos mirándonos Pero por qué resistes si estás deseando caer Y aunque no estemos juntos y el mar apaga este fuego Esto es un poco loco Y yo sueltos en la selva Las noches son tus locos Si eres tú mi luna y el enana Freaky love love, freaky love love No le teme a na-na-na-na Freaky love love, freaky love love No, no, oh, oh No sé qué irá a pasar Cuando te tenga aquí de nuevo La ruleta gira Mientras tú vas derritiendo el hielo Dale nos vemos allá, donde no hay lugar pa'l miedo Solo tú y yo mandar y ir a tus cartas al juego No volvemos a encontrar, que no se puede evitar No, 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 no No, 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 no Gracias.